¡Suscríbete al canal! ¡El maravilloso maratón de películas de Estudio Ghibli! ¡Me vi 10! ¡10 películas seguidas! Y como comprenderéis estoy hecho polvo, literalmente Puto polvo Pero bueno, me apetecía jugar un poco Me he visto 10 y hay 22 películas de Estudio Ghibli Y he visto 10 toda la noche en vela, llevo 24 horas sin dormir Más, más, más Bastantes más Pero bueno Vamos allá Eh, un cadáver Me había radiante Vale, Dark Souls 2 Lo dejamos aquí Que salió Aldia El charco de KKS Hoguera Pero aquí no Atacar Pensaba que habría un Un tío de estos invisibles No, pues ya está Aquí estaba Aldia, así que vamos a seguir No Muy obvio, ¿no? Ostras, espera A ver, poco a poco, ¿eh? Los dos no Ven tú primero Alá Ah, sigue vivo Vaya Hola Hola Ah Chiquita Esto explota, ¿verdad? O es aceite de ese de Afuera Bueno, o no No le quito nada No le quito mucho, ¿eh? Espera Vale, no me ha dado nada Antorcha ¡Horrea! Ah, es un tío, vale Con una puerta Tú dirás, ¿eh? Vale, no te puedo hacer backstab Por algún motivo Supongo que simplemente Eres muy grande Ha intentado rodar y no ha podido Puede ser Fuera Fuera Mola Está bien el bicho Uh, brujas Oh, reo No No Otra vez No Me cago en la leche Con el solitario Pero es que no Es que no para Es que no sabe parar Es que no sabe No sabe No sabe parar El solitario Es que no tiene vida propia Lo llamé el solitario Es que no deja en paz a nada ¡Venga! Me has dejado el espadón, ¿eh? Maldito ¡Horrea! Me has dejado el espadón, ¿eh? Y no te mola el rollo espadón, ¿eh? Ya no te mola el espadón, ¿eh? Ya no te mola Se le genera vida, ¿verdad? Vaya Si no, no se le quedaría la marca Espera, que me va a matar ¡Ole! Madre mía, solitario Me cago en la leche Que pesado eres ¿Ese ataque? Yo quiero ese ataque A que esta vez me vas a soltar tu arma ¡Uuuh! Hasta luego Y volver a aparecer, ¿eh? No... No tengo esperanzas de haberle derrotado Es humana Ya está No tengo esperanzas de matar a este tío Ni hoy, ni hoy, ni nunca Acabaré el juego Y seguirá pegándome ¡Hola, brujas! ¡Quita! Voy a morir Vale, una menos A ver, ojo Ojo, 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 ojo Ojo, 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 ojo Vale, no puedo No puedo darle a la bruja Por algún motivo O sea, no puedo alcanzarla No puedo llegar hasta... Ah, sí, por aquí Ya está ¡Ah, me he envenenado! ¡Uh! ¡Horreo! ¡Muero! Son poderosas, ¿eh? ¡Hala, fuera! Bastón de bruja negra A ver Bastón de bruja... Bastón de bruja negra Bastón de bruja negra Bastón usado por la bruja de Lleida Está imbuida en una... Leidia Está imbuida en una magia especial Que lo convierte en un catalizador De hechizos, milagros y maleficios Los discípulos de Lleida Eran adeptos a la magia y blandilla En armas únicas Pero fueron tachados de blasfemos y mascarados Usa hechizos, milagros y maleficios Tiene que ser un buen... Un buen objeto de mago Seguro que sí Ah Ah, vale Entonces, si no hago luz Todos seremos amigos ¿Verdad? Arrea Intenta atacar No me convence Estando el tío este aquí Pero bueno Soy Agdain Agdain Guardiador El que nos dio la primera muerte Vale Sois los vigilantes de este lugar, ¿no? ¿Vale? 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 ¡Ojo! Ah, temía a los humanos Tenía desencadenado en una era oscuridad ¡Anda! Ah, dice Nada Que Winn engañó a los humanos Para que enlazaran la llama Una y otra vez Cuando en realidad No hay que hacerlo Este lugar es bienvenido a todos La muerte es equitativa Dime lo que deseas ¿Prendas esto? Ten piedad ¿Tienes algo para mí? Contra ataca cuando recibes daño Me Flecha oscura Me voy a llevar un par de flechas oscuras En plan No sé 80 O 60 Aquí nada La seta esta de Elizabeth Y hechizos Me Ninguno Nada de nada Hasta luego Vale Vale que él no es humano Pero tío, él es lo mismo que yo, ¿no? Un fenito es un no muerto Al fin y al cabo, ¿no? O me estoy perdiendo Uh, ahí hay algo Vale, he dicho que no puedo hacer luz Pero no puedo hacer luz En esa sala O en el resto de ellas tampoco No me fío un pelo Una campana Uy, vale He llamado He llamado fantasmas Tocando la campana, ¿no? Hola Pero puedo romper la campana Ah Vale, salen Vale, salen de aquí Ah, puedo romper el spawner Hop Espera, no quiero pegarle a más campanas Me mola tu espada Me la das Vale, voy a morir Muy probablemente Uh, una bruja Bueno, si no te das cuenta A ver si que te das cuenta Oh, oh Mierda Para, por Dios Además no coge el cofre de arriba Voy a morir Así que ya Damos la vuelta que sea Ahí se ve algún ¡Eh! Usurparo sin nombre Espera, ¿dónde estás? Ahí estás Hola Oh, si me muevo para atrás No puedes golpearme Jope, que golpe me ha dado Oh, no, no, no Oh, no, no Ya te podría pegar el tíos de la pared, eh A ti también Hasta luego Hala, dos invasiones Dos muertes Hala, uno menos Mierda humana No sigue de luego Anda, mira Si quieres Este era verdad Uh, op Miserable delante Ya está Ah, vale Hay un cofre Que nos lleva un monstruo Aveline Aveline es la La ballesta pesada Esta Aveline es la que tira Tres pernos, ¿no? Hace Pa, pa, pa Quiero recordar que esa era la Aveline Hola Bueno, porque estos son Súper absurdos En realidad Como enemigos Claro, son así un poquito Uh Vale, ya que soltaran su arma Como que fuera Espectral No fastidies Estos son dos tíos Con escudo Como se supone Que paso por ahí O sea Vale que el rey Vendry Se supone que está aquí detrás Y que tiene que tener defensa Pero colega Como paso por aquí Mira eso Uy Vale, vale, vale Se habéis fijado en mí, ¿no? Vale, salvo Voy a la hoguera Voy a la hoguera Porque no puedo contra esa gente Sin estos No llevo estos Uy Ojo A ver Si vais a pegarme Pegarme lejos de las campanas Que os veo O al menos cuando haya roto el spawner Este es un spawner Ah, lo has roto tú Vale Ah, aparecido Vaya Aunque rompas el este Aparece Muerto Ah, muerto Aunque rompas el spawner La tumba donde salen Sale uno Eso hace falta saberlo Importante Momento Que envíe un whatsapp Con cierta y suma importancia En mi vida Vale, vámonos Debería usar Sí Porque tengo un montón 40 básicamente Y 40 son bastantes Aunque piedras de esas de colorines No tengo tanto Piedras de Le podría comprar a la vieja Otra vez vosotros Al menos son considerados Y cuando te pegas con uno El otro Se aparta educadamente Si no Verdaderamente Estaríamos en muchos problemas A la barda De guardia dragón No me interesa El otro ¿Puedo pasar del otro? No me va a dejar, ¿verdad? Bueno Hasta que esté aquí A ver, genio Ahí está Eso quería Sí, sí Pon tus escudos Para lo que te van a servir Son súper débiles Como tal, ¿eh? Bueno, a ver He hablado muy pronto Me refiero a que no No cuesta tanto bloquearlos Pero bueno Cuesta un poco Vale, paso de ti Porque estás A la tuya Ah, paso de ti No, no, no Déjame en paz Tú estás Tú estás vigilando tu puerta Y yo tu puerta No me voy a tocar Uy, ojo Y si paso de todo ¿Qué? Ala, fuera Y si queréis Venís Que no lo vais a hacer Porque sois unos fushies Unos magos Y los magos Atacáis a distancia Que sí Que sí, que sí Que sí Ya hemos tenido esta conversación Amigo ¿Me puedo caer por aquí? Es que me da todo el miedo Intenta en torche Y luego abajo Sí, claro Eh, pero vale Sí, abajo sí que hay algo Fuck No debía haberle hecho caso Gira adelante Y luego intenta rodar Eh, mira Hay un camino Con una estatua pequeña Ni se te ocurra Visión es desgracia Por tanto Ala se necesita adelante ¿Qué es esto? Esta estatua La rompo hoy A ver qué pasa No, no pasa nada El charco de sangre Es gente que Vale Todo esto es gente Que se está pegando Contra el de esos escudos Pero ninguno de ellos Tenía un escudo Como el mío Este es fácil ¿Qué hace? ¿Pegar? Ni siquiera se protege Realmente con el escudo No crases No crases Por favor La estatua Esa me pone mal rollo Vasija de alma Vale Eso es para reasignar niveles Debería hacerlo En algún momento En plan Bajarme algo a la destreza O algo de ese palo Porque No sé Alma de héroe Eh, una hoguera Uh, maravilloso Gracias Gracias No sé dónde estoy Pero gracias Se agradece mucho Vale Hay que tener ojo Con las campanas Y bajo ningún concepto Tocarlas En cuyo caso Tendremos que romper esto A la distancia Y si no podemos romper esto Directamente Ostras, espérate Ostras, que asco De piedras A ver Ah, vale Había venido Vale, vale, vale Vale, vale Ya he encontrado Ya sé dónde estoy Mierda Y encima está viva esa Me ha muerto Me cago en la leche Eh, mira Ah, pero si lo rompes No vuelve a aparecer nunca Eso es bueno Podemos ir rompiendo La silla A ver, listo Es que rodando No sé Jope El tonto La tropa Vale Pidele su aviso De osa Sirva para lo que sirva eso Fragmento de titanita Ese tío estaba hecho Para que apareciera En cuanto tocaras El fragmento Hola ¿Qué tal te va? Efigio humana No vamos a coger La hoguera de nuevo Aunque estaba justo al lado Mira, ahí está la escalera Vamos a volver a cogerla A ver si ha aparecido alguien Sí, ha aparecido uno What the fuck Madre mía Me ha dejado literalmente un punto de vida Espera, espera, espera Vale Mierda Vale, bien Y además he roto la Parece fácil Pero es muy difícil No darle a ninguna campana Y más cuando Tienes que golpear A las piedras Para abrir De paso Entonces Tienaita Y hueso de dragón Vale Tenemos Bastante titanita El problema es que El arma esta Nos pide la centelleante No Veneno no Uy, que viene Nada Allá abajo No me vas a hacer mucho Te veo resecos Acua de diversidad Tienes que centelleante Eso es lo que quiero yo En teoría Tengo suficiente Para hacerme una mejora más Vale No es muy lista Vale Fuera Recuperado Iba a decir Aquí está la hoguera Pero no Hay que seguir Por aquí Que por aquí Estaban los señores Muy fuertes Ahí está el señor este Ahí estaba el sitio secreto Ahí estaba tal Aquí están los señores Con escudos Muy grandes Que doy por hecho Que se va por aquí Jope Pesado A ver Os puedo matar a flechazos Que flechas tengo Por cierto La mágica me quedo sin Tengo de veneno Uy, eso estaría bien En plan Os meto una Espera ¿Vosotros ayudáis a Vendry? ¿Cómo va el rollo? Estáis aquí por conveniencia ¿No? De los muertos Vale Uf, pensaba que me ibas a pegar tú Ya o qué Bueno Ya o qué Jope ¿Por qué no sacas flechas? Ojo 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 Puede ser Que me haya quedado Atrapado Ostras Ostras Vale, iba a decir No entran por aquí Pero sí Sí que entran por aquí Obviamente sí que entran Vale, voy a rodearos ¿Sabes? Como te cuento Oh, solo viene uno Maravilloso Pues ya está Si solo viene uno Está hecho El problema es que son dos Espera, está viniendo el otro Ah, no Son imaginaciones mías Madre mía Eres el caballero más útil Que se me ocurre Con dos escudazos No, pero está bien Es como el de El de El mercenario este Luet el mercenario Que tenía Dos escudos solo Jope Te vas a quitar O Vamos a tener que A las malas, ¿verdad? Bueno, vale Ahí sí te enveneno Sí No Sí No ¿Tú te das cuenta Que aquí no hay espacio Para ninguno de los dos? Uh ¿Y sabes qué? Que me voy Nah, debería matarte Pero me ¿Qué vas a hacer? Perseguirme Uh, un agujero Y un esqueleto Intenta atacar Uh Anda, mira Había uno Es que me vas a perseguir ¿O no? No Venga, abajo Cucú Cucú No Anda, mira Es que Va a venir el zombie What? El zombie es el que ha tocado la campana ¿Será genio? ¿Es un genio? Hasta luego Estoy fuera No puedo salir de aquí No, no El zombie ha tocado la campana Vale Hay que matar al zombie primero Me cago en la leche Brujería Uh, vale Ahora Desde donde Las piedras Las piedras de respawn Siguen rotas ¿Verdad? Sí Aparecen los zombies Pero no los Las brujas estas ¡Hala! Estoy necesario Ni no ni Eh, vale Es por aquí Sí Es por aquí Aquí están Los dos tipos Estos Como siempre Estoy seguro Que hay una forma De que vosotros De que vosotros Salgáis Enteros Sin quedaros Con las piernas Dentro Pero no queréis Porque no queréis ¿Cómo lo vamos a hacer Chicos? ¿Como antes? Vale Pues como antes Pero esta vez Sin flechas de veneno Que ya sabemos Que eso no funciona Ahora va ¿En serio? Uh Uh Pues no No puedo pasar Pensaba que podía Pero no No he podido No me deja pasar Es que como me atrapéis Entre dos Voy a morir Como el otro Es que Iba a cruzar Pero digo Como el otro Está esperándome Estoy muerto Armadura Armadura A verla Pesadísima Seguro Armadura Armadura Vale Que es lo primero Que tengo que hacer Nada más caer Buscar al maldito No muerto Que aparece Y reventarle la boca Vámonos Paso de este Porque me apereza Si no matamos Si o si Matamos al no muerto Deberíamos ser capaces De No le he dado yo Le he dado yo Como un paleto Vámonos Me he dejado las Me he dejado las Las almas Bueno si vienen ellos Muy bien Corre Ahí está el boss Seguro además No me quiero dejar las almas Esto es un atajo Seguro además Seguro además Puedo decirlo más veces Si mira Esto va a ver Esto verdad Amigo Vale Pues teniendo este Claro atajo Vamos a volver A por mis almas Me hace al insolente O algo así Lo primero es que Son super magos Y tienen un montón De magia a distancia Si me ponga La flecha oscura Vaya Más gente Tocando las Campanas Flecha Oscura Os hará daño Es que no tiene sentido Pegarle a estos Porque se van Van a reaparecer Cuando toquen Las campanas Habría que hacer esto Destruirlos poco a poco Morreo Que brutos Habría que intentar Destruir poco a poco Las Las tumbas Las tumbas Son cuatro golpes Vale Solo hay uno Vale Vale dos Vale dos No Ojo Vale Haz tu pirumancia Hazla 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 Vale Vale No la hagas Voy a morir Pero Pero tío Si no estaba delante No estaba delante Pero bueno Vale Lo que tú digas Quiero romper Esas tumbas Quiero Pero podría seguir O sea Ya De hecho Nada Ya voy a pasar Voy a irme a la Bueno no No hace falta irse Ninguna Ninguna A ningún lado Puedo ir desde aquí Simplemente Lo que sí vamos a hacer Es usar un este Como vamos a ir a por el boss Ahora A ver si puedo invocar a alguien Como siempre Invocamos a alguien Que siempre es bueno Ah y las tumbas Como me la lían Y las campanas Tío Vale Es por aquí Y por aquí Justo esto Vale Maravilloso Ahí He visto también Que aquí hay algún objeto Voy a bajar Ahora que lo he visto Justo ahí abajo Ah pero esto Se puede bajar por aquí Supongo No No será una caída muy alta Pero maravilla Es bajita La cosa está En que no me atrevo A encender la luz Porque si no Se van a enfadar Se van a enfadar Los otros Los tíos que me dijeron Que no encendiera la luz Y tras una orden Tan clara Pues uno se lo piensa En plan Si me hubieran dicho En serio Que guarro Si me hubieran dicho Otra cosa más Interpretable Pero si te dicen No enciendas la luz Pues Es evidentemente interpretable Orbe del ojo aplastado Me caigo Da igual La hoguera La hoguera está por Aquí No Este es el Vale aquí está el tipo Este Que te calles Can sino Si produzco luz ¿Qué? Es que yo brillo Yo solo Yo brillo Porque yo mola un montón Yo produzco luz Por mí mismo Vale He perdido un par de almitas Pero es que ya me da igual Las almas ya Me dan bastante igual Ahora vámonos A por el boss Alguien tiene que decir al respecto Intenta interruptor Tesoro delante Ilusión delante ¿Esto que aquí hay alguien? Otro fantasma de estos Vale No es un mímico ¿Será una trampa? No es una trampa Piedad mágica Piedad en la noche oscura No hay invocaciones a la izquierda No hay invocaciones a la derecha Vale Hay tres tíos Oh Y hay más gente Oh, oh Ni se te ocurra Vale Tú estabas aquí Para tocar la campana En cuanto yo fuera a pasar En cuanto yo fuera a pasar ¿Verdad? Te tenía calado Tú ibas a tocar la campana En cuanto yo pasara Iban a salir fantasma De todos estos lados Bueno Pues parece ser Que no ha hecho falta Que mi contribución No ha servido de nada Espera ¿Están luchando? Ah, no ¡Jope! ¿Es un guardia de dragón? No puedo matar a este tío Es un guardia de dragón Es un jinete de dragón Es el pseudoboss más recurrente Del juego Hola Que vienen Encima tenemos al mago Corriendo no voy a llegar No sé quién es El problema es que corriendo No voy a llegar No puedo llegar corriendo No Venga ya Que asco Es que todavía quedan más Es que Es que Es que Hay que dar un montón Es que Nada Fuera 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 Me parece que hay mucha gente Me parece que hay mucha gente En mi opinión Hay mucha gente ahí Pero bueno Te mataré yo Y mis manos ¿Me recuerdas a Al paladín Al paladín Leroy? El de El del Dark Souls 1 Que va con un pedazo Mazazo Como el tuyo Wonderful Venga Algo me dice Que me vas a pegar Con esa cosa No querrás charlar ¿No? Vesta del escudo real Hombre Escudo Escudo poco Veo yo Escudo A ver A lo mejor estoy loco Pero yo veo poco escudo aquí A lo mejor yo No estoy muy Con un par de miopías Y tal Pero yo a lo mejor No veo mucho escudo aquí Veo una maza Eso sí Eso sí Maza seguro Escudo no Maza sí Au Vale Nada, no sé Hasta que cambies Tu set de movimientos Eh, ¿sabes? Lo voy a decir Hasta que hagas dos o tres O algo así De momento Vale, eso no se puede parar Ja, ja Puedo parar los pequeñitos Pero no los gordos Los de una mano Los puedo parar Los de dos manos Lo mismo no Tendría que curarme Pero Uh Oh, oh Vale Mi culpa ¿Sabes que me gustaría? Que Que quitaras todas las malditas columnas Porque me están volviendo loco Oh, vale No parece complicado, eh Tiene una Tiene una enorme maza Y no me suele dejar Curarme Pero Me Que guay Acaba de caer un rayo En el Campanario del pueblo De una amiga En plan Pshah, campanario Campanario, o sea Pshah, rayo Quita El problema es Cómo hacer Para pasar En modo sneaky Por aquí Porque Me van a activar Los tíos esos Sí o sí Y va a haber un montón de gente aquí Además Tú, que eres uno En plan ¿Dónde estaba el otro? Intenta atacar Aquí hay un tío, ¿verdad? Sí Ah, aquí está el otro No Le he dado yo Le he dado yo Pero aquí Ya le he visto Le he dado yo Le he dado yo Ha sido culpa mía Le he dado yo Pero le he visto Y como solo parece haber dos Ah, mira Hay más Se podría romper esto Bueno, ahora hay cuatro brujas Bastante cabreadas Por aquí Vaya, ha venido Bueno, si vienes tú sola Anda ¿En serio? Me pobrecito Ha muerto de pura casualidad Me da pena y todo El tipo este Ha muerto de pura casualidad Vale Fuera Siguiente Siguiente Uh, le he quitado Sado 28 Por la distancia Supongo Joder Joder, qué suerte Que compró Un montón de flechas De muchas en muchas Como me toque a alguien La campanita Es que estrujo cabezas Espera A ver Vamos a darle Alguno de estos Ahí sí viene solo uno No, vienen los dos Bueno, pero al menos No viene el caballero El caballero muerte Ese de ahí atrás Así que puedo mataros A vosotros dos Y luego al caballero muerte Y luego invocar a quien sea Que haya Vale Vale Tú vas el siguiente Y como solo eres uno Vas a morir fácil Caballero muerte Caballero muerte es el caballero dragón De detrás Pues si Alguien tenía alguna duda Lo llamo caballero muerte Por, por no sé Porque sí Ahora Venga, a ver Tú nunca has sido Malo difícil Puedo romper esta cosa Una verdad Qué asco A ver Tú Escucha ¿Cómo lo hacemos? He matado a varios de los tuyos ya Cuatro O por ahí He matado a cuatro Y tú no eres el que Más vida tiene De esos cuatro Si acaso al contrario Es como el primero que maté De hecho es que es el mismo boss Es el primero que maté Que estaba solo ahí En aquella zona Este boss es absurdísimo Tío Le das vueltas y fuera Va Pegas Y tampoco vas a hacerme nada ¿Sabes qué molaría? Que el tío este Rompiera A las Vírgenes de piedra Uh, casi No porque invocaría una Si rompe la virgen de piedra Invoca una Mínimo una Pero me ha echado Para que se eche También para atrás Para recular Depende Depende de quien sea La ayuda La invocamos o no A ver si va a ser Alguien súper inútil Y el focus De este tío Merece la pena Tenerlo claro Hola Me has pegado Es lo máximo Que lograrás En tu vida Pues vale Tío Madre mía Si aún me hará Más daño Fuera ya Venga Venga ¿Quién podemos invocar? ¿Solo a uno? ¿Guardián? Ah, mira Este es el tío De la cripta Vale, guay No, mola Está bien Te sigue sin molar el fuego ¿Verdad? Por un casual Anda mía Dos cofres Gracias Que esto solo se puede coger Si primero matas A todo lo que hay delante Rama de daño fragante Gracias Aquí enciende una antorcha En tu jeta A ver qué pasa Antorcha Vaya Vaya Parece Es como si alguien quisiera ¿Eh? Cuchillo rojadizo envenenado ¿Podemos envenenar al pavo este? Estaría muy bien Al super robot Venga, vamos adentro A ver Espera A ver si hay alguna Piedra Alguna invocación más No, no parece Vámonos A 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 Voy a tomar dos de estas Que siempre viene bien Y adentro Vale, ahora es más fuerte Y más rápido Bueno Más fuerte y con más vida Así me gusta Rompelas Vaya Ese segundo golpe Nunca me lo veo venir El problema este tío Es que como hace ataques Embarrido Por mucho que tal El ataque embarrido Nos da a los dos Me gustaría que me hicieras Más focus A mí Y menos a él ¿Qué hace? A lanzar magia Sí, sí Ven a por mí Ven a por mí Ven a por mí Nada, pero sí Oh, 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 oh ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tú también invocas a la oscuridad? Vaya Has imbuido tu arma en la oscuridad Eso no es bueno Vamos a perder a A Gdain, eh No ha sido de mucha ayuda Me lo pasaré sin él Bueno, un tío que Que está hecho de oscuridad Le pegas más oscuridad Pues lo mismo No Fuera Bueno, me lo has dejado Más tocho Esta tengo que intentar Esquivarla, eh Porque es que si no Me pasa esto Que me quedo sin estamina Vale La segunda Puedo bloquearla Pero la primera Vale, vamos a ir Sin el Sin el tío este O sea Sin invocar a nadie Porque es que Es que Muere enseguida Le hace un montón De focus Y muere enseguida Nuestro querido A Gdain Voy a mojarme la espada Pero Porque creo que Tengo suficiente Creo que Tengo suficiente ¿Cuántas centenas de Tengo? ¿Cinco? Sí Yo creo que sí Creo que eran cinco Exactas además No A reforzar Vale Son cinco Sí ¿Cuánto Me pides? ¿De almas? Dos mil cuatrocientos cincuenta Una de tres mil Y vas que chutas ¿Esta? No Me pasé Ah Ya no puedo más Está al máximo Sí ¿En serio? ¿Es al cinco? Ok Podría mejorarme Vale No Cuesta titanita Es al cinco Lo máximo Bueno Vale Esta es la de Heide Venga Mejorala Que la de Heide Nos puede sacar De un aprieto En mal momento La de Heide Nos saca un aprieto Y tenemos trozos De sobra ahora Así que Vale Una Ocho mil Madre mía Que tengo un montonazo De almas La de Heide La de Heide La de Heide Y Ya la tengo al máximo A ver La tengo al máximo Entonces Sí Más diez De Heide Más diez Hace bastante 150 Daño eléctrico 90 Uh La probamos Y sube Sube un montón La defensa A todo Vamos a llevar Un poco La de Heide Ya va En vez de Forosa Aunque se pierde el lore Vamos a llevar La de Heide Un rato Aquí Mmm Mi sabor preferido Caliente Y con sabor a óxido El escudo sigue siendo El de Forosa Aunque podría ponerme El otro ¿Verdad? Podría ponerme el otro A ver si es mejor No es peor Me tiene más defensa mágica Contra la oscuridad También tiene defensa Me lo voy a poner Para la armadura Para la maza Del tipo este Como es de oscuridad Ah mira Ya no está El maravilloso Vale Tu primero Y ahora Nuestro amigo De un golpe Y en teoría Nadie debería Invocar a nadie Ahora Vale Si Alguien va a invocar A alguien Pero ¿De dónde salís? Me parece muy injusto Tío ¿De dónde salís? Es que no han salido De ningún lado Hay tres O sea Hay tres tíos Vale Me han visto Me han visto los otros Mi plan era Que me viera solo esta Pero me han visto los otros Mira Al final El Heide Se porta bien ¿Eh? Mira Se porta bastante bien Quita Quita Bastante Más que el machete Seguro O sea Más que el espadón De foros Así Vale Uno menos Túnica blanca De Yeida Hombre Blanca Blanca lo que es Blanca A lo mejor No es Antaño Quizá Pero ahora Muy blanca No es Así Haced ataque a la vez Y si me permitís Seguir el mismo patrón Para los dos Uh Venga va Quedas tú solo Uh Casi me revienta Mira Debería haber usado Una piedrecita Pero bueno Va A ver si puedo Reventarte ahora Chaval Esto Si puedes esquivarle Todos los golpes Es facilísimo Oh Le quito bastante Vale Esas debería haberlas Bloqueado Pero bueno Que música Más melancólica ¿No? Hola Venga Uh Soy más ligero O algo Porque Vale Voy a ver ahora Hola En la boca Hola Vale 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 Atrás Vale 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 Ostras Es que pega unos capones Chaval O los esquivas O no hay nada que hacer Pega demasiado fuerte Mi escudo No puede bloquear Esto Y quedarme con esta mina Este ataque si Porque es muy sencillo Pero Los otros no Mira eso Mete muy tocho ¿Eh? Mira eso Uh Me quedaba nada Hola El segundo Que asco No paso de ahí Por favor Puedo matar a los no muertos Para que no toquen la campana Por favor Por favorcito Por favorcito Puedo conseguir ahora Matar a los no muertos Para que no toquen la campana Por favor Por favor Por favor Nada Yo creo Yo creo que con práctica Lo haré Este lo haré Yo solito además Este me lo paso yo solito Porque la ayuda del otro Es que Nefasta Si eso En algún momento La pillaré Cuando Cuando tenga tan poca vida Que me tenga que usar uno Esto La pillaré Es la ayuda Pero Me Nefasta Vale El problema es que Ahora estás tú Y ahora va a venir otro Ah Es que sales de aquí Maldito Gañán Es que sales del Maldito suelo Un momento Me voy a esperar Injusto Sale del Maldito suelo Vale En teoría Ya nadie Debería tocar eso Jamás Así que ahora Tenemos que pegarnos Contra estos dos tíos ¿Ves que fácil? Dos pa' uno Ni siquiera es justo Yo os lo permito Uno pa' uno Es justo Vuestro compañero Que teniendo Vuestro compañero ahí No sepa que ni sois Ni necesarios Poco a poco Poco a poco No hay prisa No hay prisa No hay prisa No hay prisa Au Esa me la he llevado Por capirote ¿Vas a atacar o qué? Jope, pesado Odio cuando no atacan Tío Ah, odio cuando no me atacan Vale Vamos a gastar Uno de estos Y vamos a por él Deberíamos intentar Meterle Cuanto más fuerte sea Cuando haga Cuando haga Cuando haga lo de la Oscuridad Vale Solo quería Exacto Vale Este es Bastante fácil Esto no me lo veía Dos Vale Atrás Reculamos Ahora viene Uh Venga ya Si eso lo he esquivado Eso lo he esquivado Espera Necesitamos Estamina Eh Tío Estoy poniendo Escudo Que vale que me quede Sin estamina Pero el escudo Lo estoy poniendo Vale Me va a quedar sin estamina Vale Hace su segundo Su segundo es la muerte Voy a morir No Me salvo Vale Vale Atrás 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 Cuando hace esto Tío Un asco Vale 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 Esto es un juego De estamina Vale 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 Ojo Vale Es que ahora va de nivel Eh Lo he esquivado Maravilloso Es inquietante Intentar hacerlo Todas las veces Esta pararla Y esta esquivarla Vale No Ahora solo he hecho una Vale Esto Oh Esta no me Esa no me la espero Nunca Tío Hay algunas Que no me las espero Nunca Hola Ostras Ahí estaba bloqueando Eh Hay algunas Hay algunos golpes Que buah Además es que no te deja Nada de tiempo Para curarte Tío No te deja Nada Tendría que tomarme Una hierba De estas De Mejorar La restauración De La restauración De maná Tendría que tomarme Una O ponérmela Al menos En el Inventario ¿No? En el equipo Me la puedo poner En vez de Yo que sé En vez de Los cuchillos Lacerantes Que no lo voy a usar Esto ¿Ves? Flor verde Que aumenta la generación De esta mina Vale Primero tú Mola porque Enseguida que los tocas Ya van a Faltas tú Sal Sal Nada Fuera Ya no hay Brujas No De aquí A 15 Veces Esta gente Dejará de Ser un problema Y las brujas Por ende No aparecerán Pero no son estos dos No son un problema Sino que es un peñazo Es diferente ¿Vais a atacar? ¿O cómo va el rollo? Eh, te metí por la espalda Uh Fuera Fuera Pues no Fuera ¿Será suficiente Con una? Yo creo que no Con una no Vale, vamos a comernos la hierba Creo que no me hace nada Porque ya llevo el El anillo De De tal No te pongas en contra la pared Porque contra la pared No te puedo pegar Esa tío Ese ataque De cuando estás en su espalda Es tan horrible Vale Vale, una más Y reculamos Vale, venga va Este es Vale, no No lo ha hecho Lo va a hacer Vale, no Va a hacer el El ensarte El ensarte es el mejor ataque Porque es súper Easy De bloquear De esquivar Vale, este no No he atacado No sé por qué Aquí sí Dos Este no es el de tres Este es el de dos Le damos en estamina Estamina Una Aquí dos Vale Una Dos Vale El ataque Sí Lo he esquivado El ataque trasero Ojo Vale, no No era este Vale, no era este Ojo que se viene el ataque Ah no Ha saltado Si se mueve No hace el ataque Una Dos Admovemos Vale, somos ágiles Al ataque No, vale, no No lo ha hecho Una Solo una Vale, no ha hecho el ataque ¡Hola! Gamberro ¿En serio? ¿Puede hacer eso? ¿Desde cuándo, tío? ¿Desde cuándo mete patada? Vale, 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 vale No perdamos la calma Vamos bien, vamos bien Vamos muy bien Fuera Fuera Toma ya Hasta luego Caballero Campana Alma de Benz Benz Ah, muy bien A ver Vamos a ver el alma Caballero del espejo Diva esa canción Vanguardia real de ratas Naka ¿Dónde está? Ah, es esta oscura Alma de Belstad Defensor del rey De la cripto de los no muertos Vesta siempre me mereció Al lado del rey Como si fuera su propia sombra Cuando este se tiró Al cripto de los no muertos Vesta lo siguió Para nunca regresar Este es el rey Vendrik Vale Algo me habían dicho Que no puedes Anío del rey Oh, ya podemos abrir Las puertas del rey Vale Que no puedes Matar a este tío Sin algo primero En plan Necesitas algo Para matarlo Bueno Anío del rey Este A ver la puerta Del rey Un alma que parece Mucho una maldición Aquí Vale Vendrik Rey de Danley Usa un alma Poderosa Mantener Maricena raya Busco la llama Que yo comienza todo Podría pegarle Pero es que me va Me va a matar Porque lo sé Sé que me va a matar Esperanza Sé que le tengo que matar En algún momento Pero bueno Este es el rey Vendrik Así que hay que abrir Las puertas del rey Ok Y yo les pregunto Jóvenes 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 camaradas ¿Dónde? ¿Dónde hay puertas del rey? Iremos primero A Mayula A ver ¿Tú qué tienes que contarme? A nada Nada En plan Sí, he visto al rey Vendrik Pero es un señor zombie O sea, está muerto Cuarenta Cuarenta aguante Maravilloso Por fin Cuarenta de Vitalidad Cuarenta aguante En teoría ya no lo vamos a mejorar más Ninguna de las dos Vale Vamos a abrir puertas del rey Digo yo Había una Justo aquí Esta era la famosa puerta del rey Esta Bu Esta puerta Tenía tela Esta puerta Fue la primera Que quisimos abrir Y por fin Podemos abrirlo Por fin Podemos abrir esta puerta Y otra Que también creo que me dejé Al lado del primer gigante Había una puerta Cerrada Tengo que tenerlo equipado Supongo, ¿no? Vale Me voy a quitar el de Filos No, el de la serpiente Coiciosa Que total Almas ya no necesitan más Este molaría Este molaría poner Me lo tendría que poner ese A ver, ¿dónde está? Ahí va el rey Por fin Dime que detrás No hay nada Por favor O sea Por mi propia excepción Molaría que detrás No hubiera nada Literalmente Una hoguera ¿Dónde estamos? ¿Cómo se llama este lugar? Lugar desconocido ¡Wow! No pregunto ¡Eh! Vamos a ir con la de Heide Un rato, ¿eh? Lástima No ha pasado nada Que se oye Se oye algo ¿Ya está? ¿Solo esto? A ver, ¿no? ¿En serio? ¿Ya está? ¿Esto es todo? Bueno, este objeto ¿En serio? ¿Esto es todo? Quitadita centellante Dos Y dama rama Hombre, a ver Está bien Pero no sé Esperaba algo Más guay Para ser lo que es ¿Qué me dejes? Para ser una puerta La puerta del rey Bueno, lo bueno es que Lo bueno es que puedo Tachar la de mi lista De cosas de Dark Souls Porque tengo Las cosas que me había Dejado atrás Que no podía volver Madre mía, chaval ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja! No os tengo miedo Bueno, lo que no sé es salir Vale Aquí No os tengo miedo No me ha hecho ni daño Vale Vamos ahora No sé dónde hay más puertas del rey La verdad Estoy bastante perdido Así que creo que iremos A donde estaba Lo de... Bueno, para empezar Primero vamos a esta de aquí A esta puerta que hay Que creo Es que No, nunca me dieron O sea, no tengo ninguna llave Que me permita abrirla O sea, que Y aquí tengo que bajar Voy a ponerme la niña del gato Nunca creo recordar Que me dieran ninguna llave Para abrir esta puerta Pero aún así Vamos a intentar A lo mejor cogí alguna Uy, que me caigo Aquí Justo aquí al lado Había una puerta Cerrada Esta Ah, llave de hierro Vale No sé qué llave es Ah, mira What Eso ha sido un bujo De realmente tenía que ocurrir así En plan Eso ha sido un bujo, ¿verdad? Madre mía Pero escúchame What Ah, voy a morir Lo he visto Lo he visto morir Lo he visto Da igual Voy a coger estos objetos Vaya que si los voy a coger Vaya que si los voy a coger Luego Ah, también había una zona entera Que no Que ni vimos, tío Una zona que había un montón De caballeros con hachas Pues por ahí había una cosa guay Las narices Voy a Con Voy a abrir esto Aunque tenga que matar Mil salamandras Qué bien Que alguien me sube El ascensor Sube Sube un tortugo De piedra, ¿eh? Pero en serio No he entendido el bug 204 204 Y apenas le he hecho nada No es que No es que quiera hacer el guarro Es que, buah Sois muy fuertes Si te intento matar El polémoto tradicional Voy a morir yo Y no quiero que eso curo Lo entiendes, ¿no? No es por ti Es por mí En realidad Es por ti Afuera Espero que no reaparezcáis Jop, 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 jop Juego Espera Vamos a intentar usar La de veneno Cada uno me dice Que tú sí que te vas a envenenar Ahí está Y se va envenenando sola Ya no tenemos que hacer Nada más que esperar Y usar si acaso Flechas de caca De hierro Reflechas de fuego Seguro que funcionarán Ah, ha muerto solo Worth it Ala Se acabaron las salamandras Orbe del ojo rojo roto Ojo rojo roto Eh, mira, por ahí se va Probablemente a más salamandras Es cubo grande rebelde Llave de hierro pesado Ah, por aquí era donde Ah, qué guay No, es Me cago en La leche Hola Eh, aquí no puedes usar Ramas blancas jóvenes Porque esta gente no es nada Entonces las gastarías Tontamente Ni siquiera abren una puerta Ni nada Si es alguien que no pudiera saberlo A lo mejor la gasta Pensando que es alguien importante Y no Jope, pesado Yo me pregunto para A ver, la llave Llave de hierro Pesado era, ¿no? Ahora lo miramos A ver para qué sirve Wow Cuánta gente No me quites tanto ¿Por qué me quitas tanta vida? No me tenías ni quitar nada Literalmente Ahora soy súper poderoso Eh, las salamanderas reaparecen Por si acaso Como tenemos los 10 de estos No vamos a guardar Porque es una tontería Y vamos a volver a bajar Porque como reaparezca Y te voy a volver a gastar Todas las flechas Me voy a reír poco Te está invadiendo El espíritu solitario Ah, un tortugo Hola Hasta luego No ha muerto Porque ha caído aquí ¿Dónde leches estoy? Ah, vale Vale, leches Estoy aquí Ambos caminos llevaban aquí Vale, vale, vale Vale, espera Vamos a leer la llave Llave grande de hierro Llave de hierro pesado Guía hace una tierra desconocida Ah, mira Vale Otro DLC Ah, pues maravilloso No Es que no te puedo matar A espagazos Me vas a matar tú No soy muy listo Espera, que Espera, déjame que vea esto Si entonces hablamos Vale Con tres debería ser suficiente Au Au Madre mía, que asco Tengo encontrado un punto En el que yo pueda darle Y él amino Ella amino Hombre, ya Todo envenenamiento Y ahora simplemente Cambiamos las flechas de veneno Por las flechas normales Y rematamos el trabajo No te muevas mucho, por favor Así me gusta Eh, mañana es mi cumple Me voy a quedar sin flechas Pero bueno Todo sea con tal de no luchar Con esos bichos Que son Madre mía Horriblemente fuertes Vale, entonces tenemos Oh La llave de hierro pesada La llave de Oh Tienes un cofre al lado, ¿verdad? Vaya Tenemos lo del Vale, nos falta uno Un DLC Y sé dónde está la entrada Así que Maravilloso Eh Tú Hola Mierda Mierda Mi izquierda No quiero que se le pase el veneno Toma ya Ahora Muere Muere Lentamente Mientras te meto con Flechas oscuras Tendría que comprarle Flechas a En plan Al mago Las flechas mágicas Verían genial Las flechas de oscuridad El tipo este En plan eso Gastarme todas las almas Que tengo ahora mismo En flechas Porque tampoco voy a subir Un nivel con esto Jope Su punto de vida Es la zona roja Le quitas bastante En la zona roja A la fuera Y ya no quedan más Tampoco hay fuego En el Sitio Bien Hemos liberado Calcedonia Hay algo aquí Ah bueno Tenemos que Hablar con la Con la reina Que nos dijo Que fuéramos a ver A Vendrick ¿No? Y ya hemos visto a Vendrick Por mucho que tal Ya hemos visto a Vendrick O sea que ya Al niño del halcón Ese es el de Gough ¿No? Hay que hablar con la reina Por muy poco que le guste La reina es la mala Obviamente En la historia Pero bueno A ver Ahí está Diez huesos de regreso Son suficientes Vale Pues ya podemos tachar Al lado del primer gigante Hay una puerta cerrada Tenemos la zona de las hachas Que hay que ir Habría que ir Esto es una tontería Esto es una tontería Vale Esto ya está hecho Santuario del invierno Vamos a viajar A A tumba Vamos a comprar Flechas oscuras Porque las flechas Mira vale Esto es Viniendo por aquí Está la zona esta oscura Porque las flechas De magia Cuestan más Conseguirlas Así que vamos a venir Aquí Y ahora vamos con el tío De la oscuridad Vale Y hay una puerta Del rey Por el centro este Ya sé dónde Y hay otra En el castillo De Drunk Lake Ya sabía yo Que la espada De Heidi Al final Iba a ser Iba a ser crema Mejorada Más 10 Es bastante crema A ver Tú Dame flechas Que no Voy a hacer luz Dame flechas De oscuridad 311 Pues 311 Alas damelas 311 flechas De oscuridad Volveré Estoy tranquilo Que volveré A por más Cuando se me acaben Las 311 Vendré a por más Y se me acabarán Tranquilo Me duele la garganta Un poco Empieza a las 4 Los cojones ¿En serio llevo 2 horas? Mentira No puedo llevar 2 horas No he hecho nada Empezo a las 5 O está mal el reloj O empezo a las 5 No puede ser Es que no puede ser Simplemente no puede ser Vale Santuario del invierno La encrucijada La encrucijada La encrucijada La encrucijada La encrucijada La encrucijada Esta es Encrucijada Y hay una puerta Del rey Por la parte Del troll Que es la parte Del cíclope Algún día mataré Un cíclope Eso Me cago en la puta También Es por ahí Justo por aquí Ah Tengo 330 flechas De hecho ¿Sabes que podríamos hacer? Matar al troll a flechas Hola Pequeño cíclope Siempre me mete Siempre me mete Este golpe Me lo llevo siempre A ver Genio Tan nervioso ¿Eh? Estaba asustado Vale Ya no estás Estaba asustado Ah Pero aquí no puedes darme Aquí no puedes Na 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 Eres un paleto No eres muy listo Tampoco En plan Él está viendo esto Que le estoy reventando Las flechas Y no hace nada Para evitarlo Simplemente da vueltas Venga El último golpe Con espada ¡Eh! Ya está No me da almas Venga ya Es un enemigo de broma Está hecho para que mueras Para que no lo tengas que matar No te da almas Ni siquiera es farmeable O sea Está hecho para que no sea farmeable Pues si tuviera un montón de almas Eso Te vienes con 300 flechas Y venga A matarlo Pero no es farmeable O sea Por eso no tiene ¡Uh! Torreón de Aldia Arrea Vale Como tiene pinta De que es por aquí Dios Como tiene pinta De que es por aquí Lo que vamos a hacer Es volver con la reina Intenta ¿Se ha cerrado? Bueno Pero porque me he ido ¿No? Si vuelvo Se volverá a abrir Aquí Torreón de Aldia Aldia es el tonto Ese El bicho El bicho Que es un bicho Orreo Cuanta cosa Bueno Uno fuera Uno fuera Uy Casi Uno menos Uno menos Uno menos Ese trickshot No te lo esperabas Cuchillo rojo Dizo envenenado Y calavera seductora Esto es un cofre Ah Mímico En fin Ese golpe es muy falso No No lo fastidies No puede ser Que haya un mímico Al lado de la hoguera Mira que por una vez Que no compruebo No se puede usar ¿Verdad? Si Si que fue Vale Me da igual Está encendida Así dan más miedo Puestos así Al revés Más que os cuida Calavera deformada Ah vale Que susto Me habéis dado A ver Más que la oscuridad Más que la ¡Oh! Rea Mira Más que la un caballero Asumido a la oscuridad Conoce la verdadera identidad De estos caballeros Hombre Estos hombres Si se me da cuenta Son capaces de manipular La oscuridad Son todos Antivas leyendas Estanjeas ¿Sabes qué? O puedes almas Que sean Vale Si Son los Son ellos Los Los Espectros oscuros Oh que guay Y la calavera deformada Calavera deformada A ver Una La calavera es una criatura no identificada Muevelo con un gran martillo Pero usala como arma Puede que sea el cráneo de un dragón Un raro especie Probablemente demasiado raro Como para ir agitándolo de cualquier manera Es un gran martillo No tenemos fuerza suficiente En serio 35 de fuerza ¿Y si yo tengo Cuar What? Pero si yo tengo 40 de fuerza ¿Qué me estás contando? Ah no De fuerza 30 Es verdad Vale Cuando tengo 40 de vitalidad Vale Vale Ah espera Vale Pues Iba a decir Que vamos primero a ver a la reina Pero bueno No sé Vamos a seguir Un rato Vamos a ver Que hay en el torreón de Aldia ¿No? Nada Vamos a ver a la reina Que a lo mejor la reina Nos dice Dónde hay que ir En plan Si la reina nos dice Ve al torreón de Aldia Pues vamos al torreón de Aldia Pero Castillo de Drangleic Era Cámara olvidada Dark Moonlight Si, vale Vale Pero voy a hablar con ella Que no pierdo nada Hola Vaya Gracias Vale 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 Que siga Que vaya Nada Hay que ir al torreón de Aldia ¿Verdad? La siguiente zona es el torreón de Aldia ¿Verdad? ¿Verdad? Por aquí Ni idea Pero ni idea De que ir la reina Ya que estás ¿Cómo mató a Vendrick? ¿Cómo mataba a Vendrick? Había que hacer algo especial ¿Verdad? O sea No podías pegarle simplemente Tenía como Vida casi infinita O algo así ¿Cómo se mataba a Vendrick? Uh Hierba crepuscular Nada Remordimiento Buenas tardes No me gusta esta Aslatiel de Mirra Eh Eres como Lucatiel Pero Ah Eres el hermano ¿Verdad? Vale Eres el hermano Que era como Super Bueno Luchando Y tal Pues con perdón Me pareces una poca mierda Venga Hasta luego ¿Cómo? Dale hostias Hasta que se active Como boss Y listo ¿Quién? ¿La reina? No me convence Esta carreta No puedo romperla Me vais a saltar Sea lo que sea Me va a saltar Pero bueno Nada Vale Hola Vaya Un super dragón Y más cajas Con sonidos Alma debilitada Hola dragón Eh Te he oído Oh A lo mejor ¿Esto es niebla? Bueno Estás bien ¿No? ¿No? Ah Es un señor ¿Estás tormentado ¿Estás tormentado por recuerdos ¿Estás tormentado Por recuerdos ¿Estás tormentado Ahora la pregunta ¿Estás listo para más? Si lo estás Entonces deberíamos ¿Estás tormentado ¿Estás torno? En la mente Que se generare A la mente El hombre Dravio Si pero en vez, él me creó. Lo que he pedía era la fuerza. En el que mi vaso dormía, encontré mi margen, pero mi vaso no lo aprobó. No, no tengo nada contra los humanos, pero estoy solo usando lo que los dios me dieron. ¿Cómo puede ser así? ¿Qué te diré a un lugar de muerte, si no? Voy a dejar este lugar y... Aquí tengo que matar. Venga, va. Giligan. Una escalera... Ah, una escalera en miniatura. Pues ya la tengo. Ah, pues bien. Así no tengo que matar a Giligan. Oh, el que hace el mapa. En el momento en que estaba caído aquí, en el tiempo... Él puso una ayuda extraña. Sí. Tal vez esto. Quiero que... Vale. Hay que matar al cartógrafo, ¿no? Vale. Oigo, oigo la... Vale. Pues mato al cartógrafo. A no ser que me digas corriendo No, no mates al cartógrafo. Es el NPC más importante de Dark Souls. Porque hay tanto mensaje. Retrocede. Retrocede. Todos dicen lo mismo, ¿verdad? Sí. Vale. Voy a hacerte caso. Ah, vale. No he tenido que matar al otro porque tenía la estatua y la escalerita de piedra. Esta zona es muy grande, ¿no? Uh, espera. Esto explota. Y yo... Como soy un genio... Uno no. Soy dos. Soy dos genios. Metido en uno. Soy dos genios. Esto no se puede subir por aquí ni nada. A Vendrick sé que le puedes pegar y se activa como vos. Pero es que me va a matar porque es poderosísimo. O sea, no le haces casi daño, creo. Creo que hay que hacer algo para hacerle daño. Pero no sé qué. No diré que no lo mates, pero no es necesario. Al... Al tipo este. Pero lo quiero matar porque me da la gana. Uh. Sal, sal. Ah, ¿tú eres uno de los del espejo? ¿Tú eres uno de los del espejo que está atrapado? ¿Por algún motivo? ¿Tú eres uno de los del espejo que está atrapado? ¿Tú eres uno de los del espejo que está atrapado? No. Este no es un tío online, es un NPC. Desde luego. ¡Cabrón! Fuera. Fuera. No todos los espejos tienen cosas. Hay como gente saliendo de algunos espejos. ¡Oh, reo! Tú eres muy tocho, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Tú me suenas un huevo. Tú estabas en la torre. En la torre del príncipe y la princesa. Tú estabas en una de ellas. No sé en cuál, pero tú estabas en una de las torres. Estoy convencido. A la fuera. Van a ir dando los diamas. Dos huesos de algún petrificado. No uso la banda, así que... Au. Existen unos bichitos que te venden a mercader Mayula, comenta el daño y reduce el recibido. Aunque también está la leyenda de usar algo que todavía no tienes. Yo pegar y esquivar. Siempre lo he hecho así. Ah, para Vendrick. Pero bueno, a ver. Si me van a dar algo que todavía no tengo, pues ya me esperaré a tenerlo. Tampoco va a hacer... No hay prisa, ¿no? Para matar a Vendrick. Bicho brillante. Son esos bichos. Ya, pero prisa no tengo. Ya le mataremos, ¿no? No hace falta... Es que si es muy fuerte me va a reventar y no quiero que me reviente. Como comprenderás. Ah... De todas formas, sea como fuera. Hay que ir por aquí, ¿verdad? O sea, hay que hacer ahora la torre de Aldia. Es la siguiente zona que nos toca. Madre mía, pedazo super basilisco. ¿Qué pasa, colega? Madre mía, eres muy fuerte. Eres muy grande. Ah, que no hay que ir por aquí ahora. No hay que ir a la torre de Aldia. No hay que ir a la torre de Aldia ahora. ¿Dónde es, entonces? Me cago en la leche. Yo pensé que había encontrado el camino correcto. ¿No es por la torre de Aldia, entonces? Ah, vale. Torre de Aldia, bien. Sí, vale, vale, vale. Leche. Entonces no me digas que no. Estamos empezando a tener otra vez problemas tú y yo, eh. Uy, este cofre. Este cofre va a tener algo malo. Ni se te ocurra. Todos son mensajes de... Andoza necesita delante peculiar enemigo duro. Por si acaso. Andoza. Nooo. Eres tú. Nuestro amigo. El inmortal. El solitario. Necesito mi... Vale. Al menos se queda aquí. Digo, como desaparezca ahora. Dime que esta es la última vez que nos pegamos contra él. Nooo. Uaah. Vale. Voy a reventarte la boca, chaval. Aquí termina nuestra... Aquí termina nuestra aventura. Maldito sea el caballero solitario, tío. Es que no me deja. Es que no me deja en paz. Todos los días igual. Ven aquí. Rufián. Te va a partir el pompis. ¿Esto es algo? Intenta luz. Nada. Bueno, si. Da igual. Como total. Vamos a tener que ir con el... Con la... Con la antocha encendida. ¿Qué más de aquí? Bueno, no. Porque arriba ya está encendida. No hace falta gastar una mariposa en llamas. Paseo solitario. Quiere que estar contigo. Sí. No, no, no. Desde luego. Es mi archienemigo, tío. Es mi némesis. No te irás a levantar, ¿verdad? ¡Ah! Sí, claro. Sí. No, no tengo otra cosa que hacer yo. Hay que hacerlo, ¿verdad? No. No hace falta. Creo que no hace falta. Puedes subir por... Aquí. No hace falta... Regenerar al orco, ¿verdad? Puedes venir por aquí. Esto lleva al mismo lado. ¿No? Sí. Sigue vivo. Sigue vivo esta cosa. Reaparece. A ver, no me sigas. Quédate donde estás... Vale, perfecto. Si se queda donde está... Mira, está ahí. Chaval, ha llegado a tu hora. Chaval, ha llegado a tu hora. Disponte a morir. Este. Este es el más gordo. Disponte a morir. No es que no le respete como enemigo. Es que no le respeto como ser vivo. Por eso le disparo así. Venga, es la hora. Venga. Ponte a morir. Pesado. Toda la aventura atormentándome. Esta es la última vez que te veo. Estoy seguro. Tiene que serlo. Es muy épico para no ser la última vez que te veo. Si esta no es la última vez que veo al solitario, no me lo digas, por favor. Que nuestra batalla continúe. Eh, ha te matado del todo. No eres... Vale, si va a volver a aparecer no me lo digas, eh. Simplemente no me lo digas. Ponle resina de veneno. Ya, no. Pero da igual. Podría haberle tirado flechas venenosas también. Tengo flechas venenosas. Pero que malda. Asco de obesidad. Y lo he matado. La verdadera era matarlo. Como lo hiciera me daba igual. La cosa era matarlo. Vale, entonces no hace falta... Vale, no hace falta especificar este pavo. Si total, aquí tampoco hay nada. Esto es para subir. Otra forma de subir. Gordi. No cabes. Esa es la gracia. A ver, Aldia. Sal para acá. Tú y yo tenemos asuntos. Tirar. Claro que sí. Atacar y luego algo. Está cerrado. Es que... No sé. Soy el único loco que piensa que si tiras de aquí... A ver qué le pasa a este hombre. Vale, que se ha movido a un lado. Vale, eso significa... A nada. ¡Uy! Me he asustado. ¡Hala! Otro orco. ¡Eh! Sí, a ti te voy a activar. ¡Uh! Jaulas. ¡Oh, oh, oh! ¡La princesa mononoke! Madre mía, cuánto quita. Madre mía, cuánto quita. Eres el único loco. Ah, el único loco que se... Sí, tío. Este tío va a caer. Me lo vais a tirar. Hay un mímico ahí arriba. ¿Por qué tenéis... ¿Por qué tenéis gente chunga aquí metida? Con que no me los liberes a todos... Ha caído alguien, ¿verdad? Pues no me gustan los ruidos, tío. ¡Hola! ¿Qué es eso? Ah, jaulas. ¿Pero qué quieres que diga? Son jaulas con bichos dentro. Ya está. ¿Qué quieres que diga? No es lo que son, jaulas con bichos dentro. Pues ya está. El resto de menesteres ya me atrae floja. Que sí, que Aldia... Eh... Investigaba con gente, ¿no? O sea, Aldia... Hacía... ¡Uy! Aldia hacía cosas chungas con la gente y ya está. Ven. ¡Ah! Jaulas. Ya está. ¿Qué más quieres? ¡Oh, Dios mío! Jamás hubiera imaginado. ¿Esto es ácido? ¿Esto me derrite la armadura o algo? Eso seguro que sí. Vale, a ver cómo lo hacemos, chavales. ¡Hola! ¡Pasa! Venga, va. A ver si vienes. Vosotros sois los que estabais en... en la ciudad infestada aquella. Vosotros... Vosotros... ¿Qué le ha dado a ese golpe? Vale. El problema de esto es que me va a quitar la armadura, ¿verdad? Pero bueno, como ya no hay enemigos Puedo desnudarme Puedo ir desnudito, como Dios me traja al mundo A ver qué pasa No me tiene que estar rompiendo nada No tengo nada que me pueda romper Vale, me ha roto algo No, está todo como debería estar Pues ya está, ha ido genial ¿Dónde está el problema? Vengarl 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 Ahora sale flechas rotas Flechas rotas Dios mío, no me lo esperaba El anillo del rey El anillo de vida más dos tenía Anillo de vida más uno El anillo de cloranci, seguro El anillo de vida más uno Y el anillo de hacer un poquito más de daño De filos Vale, vámonos Con la tontería no tengo ni idea de lo que he cogido Escudo de hueso Uh, qué guay Me da miedo que se abran las jaulas, tío Eso sí que es verdad que me da miedo Aquí no hay nadie Se rompió Se te rompió el anillo Serpiente codiciosa plateada más uno Yo creo que lo tengo, ¿verdad? Serpiente codiciosa plateada más uno Ah, no Es que la dorada La plateada codiciosa la tengo La dorada codiciosa nunca la he tenido Seguro, además Hola No voy a abrirte Vale Soy un genio Yo, 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 yo Ha sido mi única culpa Mi único pecado es Ha sido haber abierto ese tío Y ese tío va a empezar a liberar gente ¿Verdad? Bueno, vámonos No Nada de esto va conmigo La madre que me parió No, pues nada Esto va conmigo No Dragón guardián Ah, pues flechas Ay, he perdido el arco No me lo he puesto Oh, oh Es un weaver, pero, eh No es un dragón Espera Yo contra ti Yo he luchado contra una cosa Contra una cosa de estas ya, eh Ojo Lo sabía Ay, ay, ay Uh, no me quemas Hola No me quemas Yo luché contra un dragón Que tenía más o menos la misma vida Así a grosso modo Para entrar en lo de la catedral azul Había un dragón también Que era un weaver Y no parecía mucho más No parecía este mucho más fuerte que el otro, eh Probablemente lo sea Más fuerte, pero Tampoco parece Au Oh, no No, 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 no Ojalá tuviera mi arco Si tuviera mi arco Te cagarías Pero no tengo No me lo he puesto No, 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 no No echas fuego Misma vida El de catedral era como un bebé Lo que pasa es que Tú hacías poco daño Ya, pero bueno Déjame disfrutar de mí mismo, ¿no? Au A la fuera Este boss era muy fácil, eh O sea Dragón guardián Este boss era muy fácil Pero bueno Vale Yo con tal de huir del orco Hola Bendito sea el sol Se ve bonito, eh Los piedades de la tierra Más pilares de tierra Más pilares de tierra Cuya función es Obviamente No sé Proteger el reino Majestad Dice Aldia El rey Vendrick ¿Cómo podríamos proteger el reino? No Vendrick a Aldia ¿Cómo podríamos proteger? No Me dejó un objeto Maldito sea ¿Cómo podríamos proteger el reino? Hay que hacer pilares de tierra ¿Tú estás seguro, Aldia? ¿Pilares de tierra? Pilares de tierra Pilares de tierra Y los hicieron Jope Lo peor va a ser que tengo que bajar A por el objeto Me cago en la leche Es larguísimo esto Ahora parecemos bajo tierra Otra vez Como en lo del pico terrenal Lo peor es que Lo peor es que tengo que bajar De nuevo Ilusión delante Mentira Mentirosos Lo peor es que tengo que bajar A por el objeto Porque no puedo fallar A mis principios Así que bueno No ¡Bien! Como sea un objeto inútil Me voy a pegar un tiro Es que me hay dragón Bueno, vamos a aceptar Aceptamos gato ¿Tus principios es levantar todos los objetos? Mis principios es que si me acabo de dejar un objeto Quiero cogerlo Punto Si lo he visto con mis propios ojos Si lo he visto pasar Lo quiero Y ya está, no tiene más Pero lo he visto pasar Obviamente tenía que cogerlo Ahora, vámonos Atalaya del dragón Siempre hay una zona con el dragón Ahora, venga dragones Más dragones Anda, mira ¿Qué te cuentas? Pluma de Stentia Pluma de Stentia Pluma de Stentia Ah, huesos de regreso ilimitados Maravilloso Gracias Huesos de regreso ilimitados Así de gratis Vámonos Uy, que me caigo Bueno, esto es por aquí Vale, nada Hay un dragón muy grande Al que tengo que conocer aquí Esa zona es un amor-odio No me digas más, hay un montón de dragones que me van a escupir ¡Eh, una hoguera! ¿Y ya está? ¿El torreón de Aldia ya está? Tan, 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 tan sencillo Tan absurdo ha sido Oye, con esas almas Tengo un montonazo de almas Espérate No voy a seguir Esto era lo que se veía de Drangleic, ¿no? Ah, este está petrificado Venga, va ¿Qué es la vía sin riesgo? Joder, hasta que no se levante ¡Uy! Bien hecho Esto parece que se puede romper y todo No Si molan ellos solos Hijo pelo dragones Y que se habían extinguido, decían Mi amor, odio es por otra cosa Cuando lo pases te digo Ok Ah, sueltan veneno Hostia, un Weaver ¿A que te mato? ¿A que te mato? Está vivo, eh Le he metido al Weaver, ¿verdad? Qué buen ¡Eh! Le he metido al Weaver ¡Ay, me caí! ¡Eh, huevos de dragón! ¡Ja, ja, ja, ja! Me los he cargado Vale, zona laberíntica Ah, bueno, no Esto era esto Y aquí hay un objeto Más cosas Es que me había radiante Así me gusta Aquí no hay nada Así que vamos para arriba Bueno, oye, está bien Está yendo bien Ahí están los huevos Y por aquí habrá algo más Más caminos Más caminos Venga, caminos ¡Uy! Hola No te había visto No lo hagas Que te estoy oyendo Sharon, la esgrimista Yo a ti te he visto Tenemos que luchar en el puente ¿En serio? ¿No te ocurre un lugar mejor? ¿Un puente lleno de dragones Alrededor? A mí no se me ocurre Un lugar mejor Para luchar ¿Sabes? Nada, ya es muy épico El lugar Para esta tía Que nadie sabe Quién es Al afuera ¡No mueras! Tansina Vale, lo seguimos Me da la sensación De que me estoy pasando En estas zonas Como así de correr ¡Horre! Así como corriendo A bote pronto Me estoy dejando todo El torreón de Aldia El torreón de Aldia No lo hemos visitado Nada, seguro Seguro que hay un montón de cosas Ah, no Ni se te ocurra Que me rompes ¡Ostras! Me va a romper los anillos Ah, pues me pongo El normal ¿Pero dónde estoy yendo? ¡Uh! Espérate La armadura Tengo rota Mírala Vale, pues me voy a poner La de La de caballero alón Cuando la de bengal Falla Tengo que caballero alón Este tampoco tendrá Mucha vida, ¿no? Nada, que va A este le queda nada Dos suspiros Aunque no sé si lo más recomendable Es ponerme A matar dragones No sé si lo más recomendable Es ponerme a matar dragones Estando en un lugar En el que se supone Que voy a irme con un dragón A lo mejor se molestan Y esas cosas Que suele pasar ¡Hala! Coma colazo ¡Venga! A ver el talón de Aquiles Al afuera Anillo de Cuarzo Llama Más dos Cuidado Una de oscura Más cosas Primero date cuenta Dijo dragón Y esos son wyvernos No sé hasta qué punto creerle A ver, dijo Vamos a vernos con Vamos a vernos con un dragón ¿No? Algo así Ni se te ocurra Vaya, pues he roto los huevos Vámonos Que sí, que son wyvernos Pero No sé A lo mejor no le hace nada de gracia Que mate a los habitantes de su reino Digo yo, va A lo mejor es una idea loca ¿Sabes? Yo no sé cómo va la filosofía de los dragones A lo mejor matar a tu reino Es como Honrar a tu padre y a tu madre Pero no sé Voy un poco perdido ¿Cómo llegas ahí, chaval? Eso sí que es El arma Matagendrix Resina pino dorada Me da igual Porque ya tengo imbuido en electricidad Amor, odio, ¿por qué? Me parece una zona bastante sencillita Entre lo que cabe No hay nada muy horrible Hay algo súper horrible Que me he perdido Esta gente A ver Chop Chop Me acabo de acordar Lo que te jodió la titanita Donde la daña Que se muere en un lugar Que no llegas Ah, sí De aquello Sí, aquello fue muy gracioso Vamos a reírnos Del pobre Leviator Sí, aquello fue Jocoso Que se dice Aquí te dan titanita Para ir a ganar Otro weaver No Espera Para ello No habré vuelto No, pero no Snot Eh No te tires Pero qué imbécil eres Ok Se ha tirado ¿Puedo pasar de ti? No quiero matarte Pues no te voy a matar Pero es que te has tirado Es una cueva Voy a la cueva directamente ¿Vale? ¿Te parece bien? Aquí voy a la cueva No puedes evitarlo Uy Casi te sale bien Y toda la jugada ¿Le puedo saltar encima? Va a ser insta kill No, ¿verdad? De hecho Esto está hecho Para que vaya bajando Está hecho Para que pilles ese bicho Qué leches Y Mierda Mez Vámonos No me lo despiertes Al dragón, eh No me lo despertéis ¡Hola! Anillo del rey Inservible Pero para siempre O para un rato No puede ser para siempre ¿Verdad? Si voy Si voy a que me lo reparen Me lo reparan, ¿no? ¿Verdad? Ah, no es por aquí Arrea Me han roto tres anillos Supongo que los Podré arreglar ¿Verdad? Vale, he venido de ahí Y vale Es por aquí Si se rompen ¿Se rompen dificilmente? ¿O puedo ir a repararlos al herrero? Creo que podré repararlos ¿No? No serán tan gamperros Esta zona tiene fin ¿Por qué, macho? Pesado Esto no acaba, ¿eh? Si se ve pantalla El título del cast Tu personaje El bicho Titanita Aparece donde antes Ya, pero me da Bastante igual Y técnicamente Eso es usar un bug Así que no voy a hacerlo Arreglar, sí Pero lo que te va a costar En almas Tengo 74.000 Por si no lo has visto Me da bastante igual Subir niveles ahora Santuario del dragón Esto me suena tanto A Dark Souls 3 A la venga, o verá ¡Vaya! ¿Quién será? ¡Uy! ¡Es un mini aldia! ¡Es un mini aldia Súper pequeñito! ¡Es un mini aldia Súper pequeñito! ¡Mira qué cosita! ¡Mira qué cosita! ¡Más guay! ¡Ay, qué monada! ¡Hola! ¿Qué pasa, guapo? Etcétera, etcétera, etcétera ¿Le doy a sí o que no? ¿Le doy a que sí o que no? No me he enterado que me ha dicho Es que depende de lo que le diga Le doy a que sí Ya, ya, ya lo sabía Hasta luego Si le tenía que dar a que no, lo siento No sé a qué hora ha empezado el directo Pero vamos a ir pensando en dejarlo Porque van a ser las 7 Y si he empezado a las 4 Pues ya llevo 3 horas Que no creo Y si he empezado a las 5 Pues llevo 2 ¡Hurrao! ¡Correo! ¡Hurrao por mena! ¡Hola! ¡Reparar! ¡Reparar! ¡Mira, esto ni siquiera me cuesta 1000! ¿Qué leches? ¡1900! ¡Uh, vale! Esto sí que cuesta mucho ¡Hurrao! ¿Serán ya adres? Bueno, no puedo reforzar nada Nada que me interese al menos El arco El arco me lo podría reforzar a tope Como es el que voy a usar Y cuesta solo fragmentos ¡Hala! Arco al 8 Me queda un trozo de tajanita Y tengo el arco al máximo Y todavía me queda para subir un nivel ¡Oh, dos! Me queda para subir dos Ah, dos de destreza Ya nos ponemos la armadura De... Venga, al de polos Vamos con la típica Vamos de otra vez de nuevo Full Vengar Y seguimos Me ha timado con las almas Listo, ya he venido ¿Te habías ido? Poca vergüenza Aquí no se va nadie Bueno, a ver Un momento A ver, anillo de diminuto Anillo de cloranzi más uno Anillo del rey Y... ¿Cuál teníamos? Este Vamos a quitarnos el del rey Vamos a ponernos el de la serpiente Plateado Para que den más almas Yo que sé Por ejemplo ¿Qué más da? De total O a lo mejor me pongo Mira, me voy a poner el de protección de acero Más uno Protección de acero Más uno Maravilloso Este tiene un poquitín más de defensa ¡Arriba! Hola Eres muy fuerte Me parece bien No eres tan fuerte Eres un NPC Amigo Ah, bueno Eres un tío que no habla con nadie Ah, pues sí Sigue Me lo explica alguien Es un tío con una armadura de dragón Mola bastante Pero no es amigo ni enemigo Cierre de farros Métele Más que la de juicio Tiene que la de juicio ¿Sabías que el anillo azul Al lado del cloranzi Te da más vida Aguante y energía? Anillo azul ¿Cuál? ¿Este? ¿Azul claro? No, ¿cuál? ¿Cuál es el anillo azul? ¿Sello azul? ¿El sello azul? ¿Te lo explico? Sí, venga Va, explica No sé Sí, sí, sí Explica, explica ¿Qué se te acaba de coger? Yo mientras tanto lo leo Del juicio Ah, mira el de Belka Este es el de Belka Bueno, el de seguidores de Belka ¿Qué anillo es? El que me sube tantas cosas Que según tú ¿Este? Este señor no me ataca Así que lo voy a dejar en paz Me está mirando, pero Estamos los dos muy nerviosos Aquí me voy a pegar a alguien Aquí esto es un mímico ¿No? Entonces, ¿por qué hay tanta ¿Por qué hay tanta sangre? El cloranzi Pero escúchame Que sé que dices el cloranzi Pero ¿qué me has dicho? El anillo azul Al lado del de cloranzi ¿Pero cuál es el anillo azul? Me ha dicho El anillo azul Al lado del cloranzi Te da más vida Aguante y energía ¿Pero cuál es el anillo azul? Tengo varios anillos azules Voy a dejarte aquí Porque me has ca... Sois varios Vale Pues sois bien Somos amigos ahora Pero tú no ¿What? Le hacen reverencia Le hacen reverencia A ver A ver Me dejas Me dejas Me dejas En paz Me dejas En paz Segundo anillo del dragón Es como el favor del tres Así Voy, voy, voy Ahora voy Nadie me gustaría Menos que darle Un dragón De estos Ellos solo te hacen Una prueba Te salen Y tienes que matar A uno Si huyes Van a por ti No, he huido Y no han venido A por mí Vale, dices Este, ¿no? Aumenta los puntos de salud Una energía y la carga máxima Vale, ok Ah, pues que bien Y si les hago una reverencia ¿Me la devuelven? No Sean sosos Realmente es que su armadura Mola un poco Bastante Pasa ¿Cómo vamos? Mola Esos dragones Que no hacen nada ¿Tú eres un mímico? No Dame la armadura Dragón, por favor ¿Puedo conseguir su armadura En algún lado? No Gente Me estáis poniendo Un nervioso ¿Estás su armadura En algún lado? Yo la quiero Alguno de estos Me va a pegar, ¿verdad? Estos sí Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ah, vale Voy a ir en plan Irte Vale, vale, vale No, no Si no Irme no me voy a ir Por favor Tengo nueve de estos Buenas tardes Buenas tardes Hola ¿Cómo estamos? Eres un pussy Ven afuera Te la pueden derogar Pero que salga un cofre No Me cachis No voy a pegarles No me arriesgo A tener tantos enemigos A tener tantos enemigos Toda la vez Bueno Otra vez era Me pones muy nervioso Tú estás muy nervioso ¿Qué? Para qué tonto rollo Losa titanita Gracias Las losas titanitas En este juego Tienen muy poco valor En plan Tienen muy poco valor Hola Hola Escucha No te pongas nervioso ¿Vale? Escúchame 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 Tú eres muy grande Yo muy pequeñito Así que Relájate las tetas Regulamos Esto no es huir Es un retroceso estratégico Y esto es valentía pura ¡Uh! ¡Uh! Soy muy valiente Mira mi valentía ¡Admírame! No te esperas algo así ¿Verdad? ¡Uh! ¡Uh! Pero vaya mierda escuro Por cierto Botas de guardián draco En un nivel 3 Te dan pocas Y tenías que ahorrarlo Aquí te lo dan como pan Ya ves Las losas titanita Hay más losas que armas Hasta luego Camarada ¡Uh! Tercer anillo del dragón Vila ardiente de dragón ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Mangurian? ¿Dónde estás? ¡Churrasco! ¿Abajo o arriba? No pienso mirar el anillo Hasta que te mate No, pero no estás abajo Ah, mira Hola Buenas tardes ¡Ah, mira! Tú me vas a dar tu armadura Que me mola mucho Buenas tardes ¡Uh! ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡Uh! No me toques Mira, va Pasa si te atreves Ya, hasta luego Dale tu armadura ¡Hola! ¡Hola! ¿Nada? Una zona fácil Una zona fácil Que juego más fácil Me lo hago en la leche Dar sus dos Un corfe Escudo Vale, esto va a ser una trampa En plan, no hace falta escudo, ¿no? Ah, pues no Objeto petrificado Y ahora vamos a ver Qué narices es esta leche Recoger objeto Juego petrificado ¡Claro que sí! Sácalo de ahí Está genial Sácalo de aquí Me dice lo que es Ah, no es una llave Es un ítem Olve de hoja aplastado Involve el mundo del traidor Escama de dragón Huevo petrificado Un vaizo huevo petrificado Vale, eso Un gran huevo petrificado Sin duda no contiene bien su interior Los huevos son vasijas Que albergan la vida Y simbolizan los secretos Más profundos de asistencia Pero qué puede albergar Un huevo petrificado ¿Qué hago? No es por aquí entonces Puede ser que no sea por aquí El camino principal Sea por ahí No, por ahí No, que va Ten cofre No es por aquí El camino principal seguro El huevo es para otra cosa A la mágica rama Entendido fragante Por aquí Que no he ido Es por aquí Espero Buenas tardes Ah, sí Tiene pinta de ser Venga, ya ¿Quién es el malo? ¿El del medio? Sí, esto es bastante épico Parece a Norlondo Es verdad A ver cómo te lo cuento Chaval No es que sea cobarde Es que te voy a envenenar Desde aquí ¿Vale? Ahora no es este Por favor, dime que es este ¿La he cagado? Ah, no, vale Se han arrodillado Qué susto Pensaba que me iban a atacar todos A la vez Envenenate Sí Se ha envenenado Ahora Ya lo que quieras Joder Ostras Porque estoy a nada de vida Siempre Literalmente a cero Tiene dos armas Y bastante tochas Hasta luego No, está vivo Fuera ¿Nada? Jope Te explico El amor-odio Es fácil Pero en cop no ¿Qué pasa? Te invaden ¿O qué? What's up Yeah Wow ¿Algo más? Madre mía Dame a más dragones Más dragones Está bien Porque no te pegan No te hacen nada Cosa más grande Unas tardes No eres vos Eres un NPC Unas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Corazón de neblina de cenizas Lo desbloqueado del dragón antiguo Ah, no dices nada más Ok, ¿qué leches hago yo con esto? Corazón de neblina de ceniza Esto es una llave, ¿verdad? Intagan los recuerdos de los marchitados What? Manifestación de neblina de ceniza Recibida a través del dragón antiguo La magia del dragón antiguo permite indagar los recuerdos de los marchitados What? ¿Y dónde uso esto? En COP todos te atacan Joder, pues no juegues COP Ahora, vámonos A lo último que era ¿Y ahora qué hago con la ¿Qué hago con la neblina esa? ¿Y qué hago con el huevo de dragón petrificado? Tío, me están dando demasiada información Que no sé cómo procesar Además, aquí no había ningún boss Ya podrían haberte puesto un dross al final, ¿no? El dragoncito ese o algo Esto es más triste Seguro que si le pegas es un boss, pero... No sé Tengo algún obligatorio O podría hacer los DLCs O a las 7, lo vamos a dejar ya Tampoco me apetece jugar mucho más Pero bueno Podríamos hacer cosas ¿Puedo subir? No, ya no puedo No tengo almas suficientes 22.500 Dile las palabras mágicas y te digo lo que quieras No, 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 no Lo averiguaré yo Esto lo averiguo yo Bueno, sí ¿Cómo mato a Vendrick? Eso sí, dímelo ¿Cómo mato a Vendrick? En plan ¿Qué leches tengo que hacer para matar a Vendrick? Ah, subí la fuerza Escala en A con mi espada ¿Qué leches hago para matar a Vendrick? Le pego Muy fuerte Bueno, la verdad es que no tengo nada que perder Vamos a pegarle a Vendrick Aquí No tengo nada que perder Voy a pegarle O sea O sea Es que Dijiste que hace falta un objeto ¿Qué objeto hace falta? Para matar a Vendrick Si es obligatorio el objeto No me lo digas En plan Si lo voy a encontrar sí o sí No me lo digas Pero en plan No sé Si pudiera ir ya Que tampoco No sé si yo Si Vendrick Pero bueno, no sé Voy a matarlo Voy a pegarle De pegarle a que lo mate Dista mucho, ¿eh? Para empezar vosotros Que me la liéis todo el rato Espera Queda uno Usar lo que te dio el dragón Y luego se supone Que le haces más daño Mierda Pero lo que me dio el dragón No puedo usarlo ¿Dónde lo uso? Ah, vale O sea que hay que usarlo En un lugar determinado Vale Pues nada Ya lo encontraré Alguien me tendrá que decir algo, ¿no? Le he dado yo a la campana Pero bueno ¡Guau! ¡Qué paliza! Y salgo corriendo Total No hay boss ¡Cucu! ¡Po, po, 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 po! No me interesa No me interesa A ver, Vendrick A ver cómo te lo cuento Te voy a pegar ¿Vale? ¿Me vas a matar? Pero te voy a pegar Yo primero ¿Vale? Venga ¡Eh! ¡Eh! No me esquives ¿Qué tienes aquí, por cierto? ¡Uh! ¿Qué the fuck? ¿Cómo he hecho esto? Recuerdo del rey No podemos devorarnos demasiado en los recuerdos Hola, Vendrick Sí, ya se ve As flame rises So does it fade Such is the way of things Do you intend to link the fire? Then you must first Prove your worth Seek adversity And your wish 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 ¿Era esto? La nebina de ceniza se disipa What? Hostia No me ha dejado Bueno, hemos hablado con Vendrick No lo entiendo O sea, esta es la armadura De Vendrick Es el cuerpo Es el cuerpo de Vendrick No, es la armadura Sí, es la armadura Entonces Usando el objeto de la De los recuerdos ¿No? Porque lo que estoy usando Es lo de los recuerdos ¿No? Me ha llevado hasta Vendrick Y me dice No puedes estar mucho tiempo No lo recuerdo Me deja hablar con él Si me voy atrás La nebina se disipa Ah, mira, aquí está el caballero Ah, vale, vale Esto simplemente es Hablar con el Vendrick Vale, 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 vale Vale, vale, vale Pero entonces no es por aquí Simplemente me ha dicho eso Que consiga las coronas Vale Pero entonces este O sea, vale O sea, hemos ido al pasado Hemos viajado al pasado ¿No? Básicamente ¿Ya o qué? Me cago en la leche Pero en algún lugar Podremos usar la corona Para que nos lleve A otro recuerdo ¿No? A otro lugar No, si no Pero tío Me estás poniendo nervioso Vendrick Me estás poniendo nervioso Supongo que esto es mejor ¿Verdad? Bueno, podríamos probarlo De forma fácil Vendo a ver Si la vida es mayor o menor La que me sube Mira, es muy fácil Tenemos al máximo todo Ahora Nos cambiamos este a Segundo Y nos cambiamos este a Primero Vale, sí Es mejor este El tercero El tercero Sí, ahora te has dado cuenta Pero recuerda Dice algo de Marchitos Te ayudaré A pensar el acertijo Cago en la leche Vamos a ver la llave Tío Manifestación de neblina Que necesita La magia del dragón antiguo Permite indagar Los recuerdos De los marchitos Los recuerdos De los marchitos Este tío No se levanta No me ataca Me ha estimado Vendrick No me ataca Hay que hacer algo Este tío no me ataca Pues me vuelvo Calla Los marchitos Los árboles Los gigantes Los árboles Los árboles Que son los gigantes Que están podridos Que están marchitos Anda Puede ser A ver Vamos a intentarlo Vamos a Mira, vamos a Eh Como llego más rápido Aquí Aquí Creo que aquí Sí, sí, activa Pero tienes que hacerle Mucho daño Para ser Venga, la vemos Otro día Los marchitos Yo creo que serán Los árboles Los árboles Los árboles gigantes Puede ser Había uno aquí Había uno aquí cerca Sí, aquí Justo aquí Pesado 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 Madre mía Lo que me han quitado Aquí había uno Sí, seguro Pero valdrá O sea En todos Los que he visto He visto un montón De estas cosas No Me cago en la leche Es que Es que lo tengo Es que lo tengo En la sopa Es que lo tengo Hasta en la sopa Pesado 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 A tomar viento Chaval El solitario Pero es que No me deja en paz Es que No me deja en paz Es que No me deja en paz En serio ¿Puedes morirte ya? ¿Este dónde Este tu cuerpo? Muérete Eres lo más pesado Que me he visto En mi vida Tío Él es el enemigo NPC Lo que sea Más pesado Que he visto En mi vida Además Has dejado la guadaña Has vuelto al espadón Lo que no me invade a mí Te invade a ti Ya tío Pero es que Es un pesado No me deja en paz A ver En la versión escolar A lo mejor En la versión escolar Invade mucho más A A todo el mundo Pero tú Tú juegas en Consola No me mates No me mates ¡Hala! ¡Fuera! ¡Qué pesado, tío! ¡Qué pesado! Es que ¡Qué pesado! Es que Es que No se muere nunca ¡Qué pesado! ¡Ah, sí que era esto! Míralo Recuerdo los marchitos Son los Los gigantes de árbol ¡Ah, guay! ¿Y ahora qué? Porque ahora vamos a viajar al pasado Pero de este gigante ¿De este en concreto? Recuerdo de Van Mar Retrocede Intenta peguetir Por tanto Intenta veeno Va, o sea Estamos en el recuerdo De ese gigante De ese en concreto Vale No De Van Mar Se llama el gigante este Ah, habla Está vivo Estás vivo O sea, es quien seas No sé ¿Algo? Tienes el 2 y el Scholar Y me puedes explicar Por qué No juegas conmigo Juega conmigo, tío En algún directo En algún vídeo Juega conmigo Estate conmigo Vale Vale Puedo hablar más contigo Aprender gestos Hurra Ah, estos son los ¡Ay! ¡Hola! Eres un gigante, ¿verdad? Y esas cosas ¡Woo! Un poco absurdo Si que ha sido De derrotar Solo un poquito Un poco fácil Visiones de destruir No, lo siento No funciona como el 3 Bueno Pues nada Una pena ¡Hala! Claro que sí Más gigantes Au Pues a lo mejor No quiero mataros A vosotros dos Pero no porque no pueda Sino porque no quiero Au A uno me parece bien A los dos no Me parece injusto Para los gigantes No son gigantes Son tíos Altos ¡Eh! Me ha subido ahí arriba Hola No son gigantes Son señores altos Hola Tú eres mago Bueno Me echas veneno El mago Sí El mago de la familia ¿What? Vale Esto no ha ido nada bien De hecho Como eres tan tocho ¡Ah! He muerto Son pequeños gigantes Ya, ya, ya ¿Y si muero en el Y si muero en el recuerdo Donde aparezco? Pero entonces Cada gigante que hay Es un recuerdo distinto Porque hay varios, ¿eh? Porque hay varios Y son muchos Bueno, da igual Lo vamos a hacer Sí, vale Aparezco aquí Da igual Lo haremos en el siguiente vídeo Lo dejamos aquí Porque estoy cansado ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!